Buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este jueves presocial para muchos de ustedes donde seguramente comienzan a organizar sus planes para este fin de semana y bueno yo le tengo noticias importantes. Bueno, parte del territorio nacional ha estado presentando condiciones estables, no se han reportado precipitaciones significativas, solamente domina la nubosidad media y alta asociada a una de las ramas de la corriente en chorro que afecta hacia el occidente, centro y noreste del país, pero repito, esto sin representar lluvia. Y prácticamente estas condiciones prevalecen de la misma manera para las próximas 24 y 48 horas donde no hay mucho cambio en el patrón atmosférico y claramente lo podemos observar en esta animación, si acaso algunas áreas de inestabilidad hacia la región del sureste del país, pero hablamos de precipitaciones ocasionales. Vámonos al pronóstico de mañana viernes en la capital del país, cielo medio nublado, la temperatura inicial marcando los 10 centígrados, la máxima se estará colocando en los 25, nada en cuanto a lluvia también para el próximo fin de semana, temperaturas mínimas frías entre los 8 y 9 grados y máximas de 26 a 27. En cuanto a la Sultana del Norte, ambiente templado de 24 grados, moderadamente frío durante los periodos de la mañana, entre 12 y 13 grados, situación que también continúa para el próximo sábado y el domingo cálido, 27 grados como temperatura máxima y mínima de 16 con nubosidad media. En cuanto al pronóstico de la Perla Tapatía, cielo parcialmente soleado, no hay mucho cambio, temperaturas mínimas entre los 11 y 12 y máximas de 30 centígrados, no hay pronóstico de precipitación, más de lo mismo hacia Huatulco, Acapulco e Iztapa, temperaturas de inicio entre los 22, 23 y máximas que se acerca desde los 29 hasta los 34 grados. Para Oaxaca, 10 con 28, nubosidad media, Atatzingán, 22 con 37, cielo completamente soleado y continuamos con la tendencia de que el pronóstico de precipitación se descarta por completo, al igual que en Toluca con un ambiente frío de 4 grados, una máxima de 23, nubosidad parcial, medio nublado hacia Puebla, 9 con 26, continuamos al menos para Poza Rica con nubosidad media, 17 con 24, 11 con 19 en Jalapa y Veracruz, 19 la mínima y máxima de 26. Va a continuar soplando el viento. Cielo medio nublado para mañana viernes en Pachuca, valor inicial de 4 grados, ambiente frío y máxima que no aumenta mucho, simplemente se estará colocando en los 18, 19 grados. Hacia León, 11 con 25, nubosidad media y en buena parte del noreste del país, protagonizando el cielo parcialmente soleado, no hay nada en cuanto a precipitación. Va a continuar el ambiente seco con valores mínimos entre los 11 y 12 grados y máximas de 26 a 27 centígrados. Esto es válido para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros e incluso en San Fernando con una mínima de 16 y una máxima de 24 centígrados. 5 con 18, mañana viernes en Ciudad Juárez, cielo parcialmente soleado, continuamos con la nubosidad media y parcial hacia Chihuahua. Valor mínimo de 5 grados, máxima de 20, ambiente frío durante la mañana, templado durante los periodos de la tarde, misma situación hacia Durango con nubosidad media. Valor mínimo de 6 y máxima de 25, 9 con 24 hacia la laguna, cielo parcialmente soleado. Soleado completamente hacia Ensenada, 13 con 20, Guaymas 15 con 28, 18 con 28 para mañana viernes en La Paz y hacia Los Cabos 15 la mínima y máxima de 27. Soleado completamente es el pronóstico para mañana viernes en Hermosillo, 13 con 31, abundantes horas de sol y ambiente cálido durante la tarde. Soleado para Tijuana con un ambiente moderadamente frío, 10 con 19, descartadísima la lluvia también hacia Mexicali, 14 con 31, protagonizando un cielo completamente soleado. El paso de un sistema frontal genera viento, áreas de inestabilidad y un ligero, pero muy ligero descenso en la temperatura hacia la región del sureste del país. Por ejemplo, en Mérida 22 con 27, al igual que en Cancún, Campeche 22 con 25, Villahermosa 19 con 23, con cielo mayormente nublado y con pronóstico de precipitación. Ya por último, le recuerdo que estamos en luna creciente, pero que cambiamos a llena justo este próximo lunes 9 de marzo a las 11 horas con 47 minutos. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Regreso aproximadamente en una hora. Quédese con nosotros.